Amigos, baila, canta, grita, sin importar lo que están pensando las otras personas. Estamos solo nosotros, no hay que habiar muchas más personas al lado. Ahora lo que dicen la gente de vieja ridícula es... Yo no sé por qué la gente emite ese tipo de comentarios, que si es vieja, que si es gorda, que si es fea. Para mí la gente que habla mal de las personas es una gente simplemente que no es feliz. Me da pena con esas mujeres que dijeron eso, como una mujer casada. Me da pena el marido de ustedes, en serio. Si ustedes no les bailan así, qué pena el matrimonio de ustedes. Mi esposa en la playa o estando conmigo, o sea, puede bailar, puede cantar, puede saltar. Y a mí la verdad que me es indiferente. A mí lo que importa es que ella sea feliz. A mí lo que importa es que ella sea feliz. Nosotros vivimos nuestra vida sin importarnos con la vida de los demás. Vivimos intensamente, vivimos bien, nos divertimos. Y si eso molesta a otras personas, fruta, qué pena. La verdad que Carolina y Dora tienen una aceptación enorme. Y la verdad que por 10, 15 personas sufridoras, la verdad que no hay por qué tomarlos en cuenta. El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y una mujer dolida, una mujer, qué sé yo, qué problema tendrá esa mujer para que esté en redes sociales criticando a otra mujer. Es una pena, es una pena. Es una pena que otra mujer destruya. Es que en realidad son dos mujeres hermosas, talentosas. Todos vamos a llegar a viejos. Lo que importa es lo que tú compartes con esa persona. Yo con Carolina me quedo horas y horas conversando diferentes temas. O sea, esas son las cosas que en realidad valen la pena. O sea, la edad, la verdad que es una tontería fijarse en ese tipo de cosas. Miquel Cedeño, de Boca en Boca. ¡Suscríbete al canal! A mí me gusta cuando hace sus chistes. Vuelve a enamorarme, somos felices. Cuidado, yo lo voy a defender. Cuidado, niña en gusto tiene poder. Cuidado, no es peligro. Vaya conmigo es distinto. Ya no me toques, toques, toques. Ya suavecito, hoy tú si eres especial. Ya no me toques, toques, toques. Perdóname, ahora te lo voy a decir. ¡Cordura! 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 ¡Cordura suavecito, tú no te ves muy bien! ¡Cordura! ¡Cordura! ¡Cordura te fuiste de nivel! ¡Cordura! ¡Mira ese rollo en tu piel! ¡Cordura! ¡Mueve esa guata así que es! ¡Cordura! ¡Eres rechancho hasta los pies! ¡Cordura! 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 ¡Cordura suavecito, tú no te ves muy bien! ¡Cordura! 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 exico y cuidar tu piel ¡Cordura! ¡Habla español como es! ¡Cordura! ¡Yo te doy un cero de diez! ¡Cordura! Madura! Madura! Mami si tienes wifi Pantá la contraseña a ver que hay Para ver si me abre el hi-fi Mami si tienes wifi Pantá la contraseña a ver que hay Para ver si me abre el hi-fi Yeah Retumbando las bocinas Tito Tito Colorito ¿Dónde está mi tamborcito? ¡Chao! ¡Au! ¡Por Dios, cállate! Ya suavecito, gordito Vieche, vieche, vieche allí, míralo Brian, Julie, Juliet Arreglando motores, papá